Bueno, para los amigos del periódico El Caribe, estamos con Carolyn Guzmán. Ella es la propietaria, la empresaria, digamos, de Dulce Delicias Carola, una de esas emprendedoras que nosotros siempre buscamos. Carolyn, háblame de tu negocio, ya ni siquiera es un proyecto, es un negocio que ha estado caminando bastante bien. Nos gustaría que nos expliques qué es lo que haces, desde cuándo. Sí. Bien, pues, nosotros comenzamos en el 2011, en noviembre del 2011. Realmente fue un proyecto que nació en un principio de manera inesperada, como yo siempre digo, porque fue a raíz de un postre que hice para mi jefa en el momento que estuve en el periódico. Y a partir de ahí todos los compañeros, las mismas jefas mías, pues, quedaron encantadas y me dijeron, Carolyn, este es tu negocio. Entonces, a partir de ahí comiencé a crear una serie de flans, aparte del flan tradicional, ya es el flan de leche, comencé a hacer otros postres así, tipo flan. Y, pues, ya hoy tenemos más de 30 sabores en flan. Bueno, te puedo hacer un flan de lo que tú no te imaginas, de yuca, de zanahoria y de todo tipo de frutas. Y, por ejemplo, para la temporada de Semana Santa, cuaresma, hicimos el de avisola con dulce. Eso también fue un boom y la gente ha quedado encantada con eso. O sea, que ya todos los postres que tenemos, también a medida que la gente nos piden, también vamos inventando y vamos creando lo que el público desee. Qué bueno. Y recuerdas el año en el que diste esos primeros pasos en el periódico, porque Carolyn es también periodista. Sí. Bueno, yo comencé con una pasantía, es una pasantía. Ya terminaba la universidad y, como requisito, siempre le piden que uno haga una pasantía en el área. Y yo inicié en el 2006, mediado del 2006, en la sesión Rostros del periódico Hoy. Y ya en el primero de enero del 2007, ya yo estaba fija en el periódico, que se presentó una vacante. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar en el periódico Hoy. Duré casi ocho años ayer. Y ya luego que este proyecto marchó bien, pues tuve que salir para dedicarnos completamente a eso. Sí. Y cuáles son las grandes diferencias que tú notas, que has logrado, desde ese primer paso hasta hoy, en términos del negocio en su conjunto. Sí. Mira, lo que más me ha gustado es los clientes, cómo lo he ido ganando y mantenerlo. Porque a veces uno tiene un cliente y el ver la fidelidad de un cliente, que cuando yo comencé en el 2011, y que todavía siga prefiriendo y diciendo, y en cualquier momento, a veces dicen, perdóname la hora, pero necesito tal postre para mañana, lo que sea. Pues eso es muy importante, el valor del cliente para mí. Y he crecido muchísimo en esos términos. Pues, por una parte, por eso dejé el periódico en el 2014, por la demanda de trabajo que tenía. Y hoy, pues la verdad es que he crecido bastante en este tema. Sí, estamos en un mundo que cada día como que amplía las posibilidades para los negocios. Sí. ¿Cómo tú le llegas, aparte de las buenas referencias a los clientes, y cómo te llegan ellos a ti? Bueno, las redes sociales, ya sabes que han sido un boom en estos tiempos, y me han favorecido bastante las redes sociales. No solamente, como tú dices, el hecho de que una persona me conozca y ya se lo recomiende a otra, sino también las redes sociales, el hacer una presentación bonita de los postres, eso llama mucho la atención. Y también, cuando esa persona hace el primer contacto, uno atenderlo bien, atenderlo de tal manera que quede satisfecho. Cualquier pregunta que haga, por más simple que sea, uno hacerla con delicadeza, hacerla con mucho amor. Y esa vez, aunque la gente no lo ha probado, lo encarga. Dice, no, tengo que probarlo porque me lo... Correcto. ¿Es un cliente, digamos, que se mantiene contigo y que te hace pedido para ocasiones específicas, o puede ser un cliente que un sábado se antojó de comer algo y te lo pide? Sí, exacto. Mucha gente me dice, tengo tal antojo, ¿tú tienes un postre? Y yo, claro, yo te lo preparo, porque realmente yo trabajo es por encargo y tiene que ser con un día de anticipación. O sea, que a veces tengo listo en el momento, pero regularmente siempre le digo, avísenme un día antes para sí tenerle su postre a tiempo. Y siempre, siempre están, siempre están ellos atentos a las promociones que yo pongo también y a las nuevas creaciones que hago. Y el cliente viene aquí, tú le llevas el producto, ¿cómo funciona esa parte? Sí, están las dos partes. El cliente puede pasar por aquí y también tenemos el servicio a domicilio, que es lo que más la gente le llama la atención y prefiere por el hecho de que no tiene que movilizarse. O sea, que ahora, cuando uno vive tanto trajín y esta vida tan ajetreada, entonces la gente siempre quiere que las cosas estén en el momento. Entonces nosotros tenemos el servicio a domicilio y se lo facilitamos. ¿Y te involucra tú sola en el proceso completo, digamos, la formulación del producto, la propia terminación, o tienes ya alguien que te asiste en esa parte? Bueno, mi mamá es mi asistente. Yo siempre digo, ella me ha ayudado muchísimo. A veces sí, cuando hay temporadas muy fuertes y tenemos que buscar otras personas, amistades cercanas que trabajan en eso de la aeropufería, que conocen. Por ejemplo, para San Valentín, Día de las Madres, esas fechas fuertes, Navidad, que necesito personal extra para que me den un poco de soporte, pues sí tengo personas cercanas que ya pasan, verdad, que yo sé que van a hacer un trabajo bien, porque mi trabajo se conoce por eso, por la calidad y por el buen rato que se dan. ¿Y qué tal al acceso está tu producto del público en términos de precios? Bueno, súper. La verdad, súper. Yo siempre digo que, y desde que inicié, siempre dije que yo quería que estuviera asequible a toda persona. Claro, como trabajo con materiales de calidad, puede ser que tú digas, tú no lo vas a encontrar en el supermercado, por ejemplo, un plan de supermercado al flan que yo hago, claro, porque ellos usan productos diferentes. Pero, por ejemplo, un plan normal de media libre te cuesta 600 pesos aquí. Entonces, ya, por ejemplo, para temporadas especiales yo hago porciones que son entre 150 pesos, a partir de 150 pesos. Sí, tu área de trabajo es tu casa. ¿Piensas mantenerlo así? ¿Tienes la visión de abrir luego un local? ¿De qué dependería eso? ¿Cómo más o menos te visualizas en un par de años? Sí. De hecho, mi anhelo y mi deseo es el poder ya estar ubicada, ¿verdad? Que la gente pueda ir directamente, que no tengan que, por ejemplo, que esperar de un día para otro para eso. Pero sí deseo eso. Ahora, tú sabes, yo he estado ya hace unos añitos que estamos en el proceso, buscando los locales y viendo todos los casos que se involucran. O sea, que ya cuando uno alquila un lugar, sobre todo yo que lo deseo que esté bien céntrico, que sea fácil para las personas ciegas, entonces sí amerita como que mayor gasto, una gran inversión. Pero estamos en este proceso. O sea, que ya pronto podemos estar ya en un lugar que la gente pueda... Sí, has dicho que eres capaz de hacer un, de elaborar un producto con la materia prima que uno menos se imagina, batata, por así decir un nombre. Sí. ¿Cómo haces para iniciarte en cada una de esas cosas que no conoces? Yuca, por ejemplo. Sí. Bueno, lo que pasa es que hay, por ejemplo, frutos con los que uno trabaja o vegetales que ya tienen como un proceso X. Por ejemplo, el mismo trato que yo le puedo dar a la batata, a la yuca, a la ullama. Por ejemplo, el de ullama ya yo lo sé hacer. Entonces, por ejemplo, yo entiendo que para ablandar tanto la batata como la yuca tengo que hacerlo como lo hago con la ullama. Entonces por ahí comienzo. Y así es que logro crear el producto. Ya de otros que he hecho, entonces incluirle algo. ¿Piensas mantenerte en el negocio? ¿En algún momento pudieras llevar de manera paralela el periodismo con esto de las delicias? Sí. Bueno, tú sabes que cuando uno tiene una pasión por algo y a mí las dos cosas me apasionan, tanto los postres como el periodismo. Y sí espero en algún momento. Que de hecho yo no es que estoy de lleno porque no trabajo para un medio. Pero hay veces que hago ciertos reportajes, cosas que necesite algún compañero de trabajo en alguna revista o algo así. Y yo siempre estoy dispuesta a colaborar. O sea que ya cuando uno se emplea en un periódico, un medio de comunicación, ya un poquito más cuesta arriba. Pero yo sí espero en algún momento ya ir a la par con los postres y yo de alguna manera crear alguna revista o algo en lo que yo no tenga que demandarme tanto tiempo. ¿Por qué? Sino que ya sea independiente. ¿Qué tan difícil o fácil es abrirse puertas en un mercado como este donde no eres única en lo que haces? Sí. Sino que hay incluso corporaciones, por así decirle, que trabajan con el tema alimenticio en su conjunto. Sí, sí. Lo que a mí me ha beneficiado de alguna manera es el tema de que el flan, aunque en muchos lugares lo hacen, es el flan tradicional que muchos conocen. Y a mí me ha beneficiado el yo hacerlo de diferentes sabores. Entonces, eso es algo que me añade el hecho de que personas digan, bueno, pues, como algo exclusivo, porque muchos lugares de postería, por ejemplo, por así decirte, no preparan el producto que yo sí preparo. Entonces, eso me ha beneficiado en el sentido de yo distinguirme como la primera en este tipo de negocio, que es el flan. Sí. ¿Cuáles son las mejores zafras, por así llamarle, que tú tienes, el tiempo en el que llegan más pedidos, juntos, en este caso? Sí. Sí, como yo te comentaba, para la temporada de cuaresma y Semana Santa, esta temporada, fue bastante fuerte. Tanto con los planes, porque la gente igual nunca deja de pedirlo, y también, como te comentaba, que también hacemos los postres de esta temporada, que es típica, como la bichuela y el chacá. Tuvimos mucho trabajo. Y también las temporadas fuertes, San Valentín, la más fuerte, porque todo el mundo siempre quiere agradar a alguien con dulce detalle. Y, por ejemplo, para las madres también, los padres no se quedan atrás. Y Navidad, son mis temporadas más fuertes. ¿Eso implica que en algunas ocasiones Caroline Guzmán duerme poco, por así decirlo? Créeme que sí. Ya dije que, por ejemplo, ahora tengo que tomar menos vacaciones, pero igual uno dice que se la va a tomar y muchas veces no, porque hay que atender a los clientes. Sí. ¿Cómo te ubica la gente? ¿Qué contacto le puedes dar para quienes se interesen al ver este trabajo, este reportaje? Sí. Estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como arroba dulce delicias carola. Y, por ejemplo, en WhatsApp pueden escribirnos. También le podemos mandar el menú completo de todo lo que hacemos por WhatsApp, que es el 829-875-8047 y el teléfono local 809-620-7872. Bueno, vamos a agradecer a Caroline Guzmán, que es una gran emprendedora, una mujer trabajadora, de esas que necesita el país. Gracias por recibirnos y ojalá que lleguen muchos pedidos. Claro, gracias a ti, Martín, por permitirnos estar con esas personas que nos están viendo, ¿verdad? Y también que nos van a leer en el periódico. Gracias. Gracias. Gracias.